Estas facturas fáciles y baratas son ideales para emprender No compran más facturas, miren lo que es esto Miren lo que es esta factura Quedate hasta el final del video y mira todos los tips Lo primero que vamos a hacer es poner en la mesada harina común 500 gramos Vamos a poner la harina, vamos a hacer un hueco en el centro Y en el centro vamos a colocar levadura seca aproximadamente medio sobre de 10 gramos O un poquito más, así que entre 5 y 7 gramos Azúcar 100 gramos Miel de abejas 1 cucharadita, esto nos va a dar unas facturas bien húmedas Esencia de vainilla 2 cucharaditas y acá pueden agregar ralladura de limón también Un huevo Y lo que voy a hacer acá es abrir un poquito más la corona para que me quepa muy bien la leche Que va a estar apenas tibia y la vamos a ir agregando de a poco Fíjense, ya voy disolviendo, ya voy uniendo todos los ingredientes Y voy tomando harina del centro hacia afuera de la corona Ya desligué el huevo, ya integré todos los ingredientes Así que ahora voy a ir armando la masa muy de a poco Con paciencia vamos a ir haciendo estos movimientos de amasado La idea es que quede todo bien unido en un principio Y una vez que la masa nos quedó así la vamos a aplastar un poco y le vamos a agregar la manteca O mantequilla que tiene que estar blanda, unos 50 gramos Fíjense que es manteca que yo dejé unos 20 minutos a temperatura ambiente Se ablandó y la estamos usando La vamos a agregar y la vamos a integrar muy bien Y ahora sí se vienen los movimientos de amasado Vamos a amasar, como amasamos una masa común Si alguna vez hicieron pan dulce o rosca de pascuas Es el mismo procedimiento de integrar la manteca Al principio va a parecer que no se integra Pero enseguidita va a tomar porque aparte son solamente 50 gramos de manteca Estos golpes también ayudan a que se integre Y una vez que la masa quedó lisita y no hay restos de manteca Significa que ya está lista La amasamos un ratito más Y les tiene que quedar una masa hermosa y súper lisa como esta Fíjense que linda masa Así que ahora lo que vamos a hacer Es ponerla a descansar en un bowl La vamos a poner adentro de una bolsita La vamos a cubrir con un paño Y la dejamos leudar hasta que duplique su volumen Mientras tanto vamos a hacer la crema pastelera Para eso en una ollita vamos a poner 375 ml de leche Y vamos a llevar a calentar No a hervir Así que la llevamos a la hornalla Y mientras tanto, mientras calentamos la leche Ponemos en un bowl un huevo Junto con azúcar Le vamos a agregar esencia de vainilla Una cucharadita Y vamos a batir un ratito Hasta que queden todos estos ingredientes Bien bien integraditos Batimos así Muy bien Recuerden que se está calentando la leche De a poquito Vamos a agregarle almidón de maíz O maicena 25 gramos También vamos a batir e integrarlo muy bien Muy importante que no nos queden grumos en esta parte Y una vez que ya tenemos bien integrada la maicena O el almidón de maíz Lo otro que le vamos a agregar Es una cucharada sopera de harina La harina que usamos para hacer la masa Bueno, le agregamos una cucharada sopera Eso me va a dar una crema pastelera más firme Y más parecida a la crema pastelera de panadería Que es ideal para las facturas Una vez que ya tenemos listo eso Y la leche está caliente Vamos a traer la leche Nos vamos a robar un cucharón O un cucharón y medio de esa leche La volcamos sobre la preparación Que ya teníamos lista Batimos un ratito E integramos muy bien Esa preparación con la leche caliente Y volcamos todo eso Sobre la ollita con leche caliente Y ahora lo que vamos a hacer Es ir a cocinarla al fuego Vamos a batir constantemente Hasta que espese La horna ya está prendida Tenemos que cocinar esta crema pastelera Fíjense como va tomando Y una vez que ya esté así Significa que ya está lista La crema pastelera La retiramos del fuego Y acá le vamos a agregar Esencia de vainilla Una cucharada sopera aproximadamente Que va a quedar bien fijo el sabor Porque durante la cocción Pudo haberse evaporado Esa vainilla que pusimos Así que ahora nos queda Dejar que se enfríe Esta crema pastelera En un recipiente aparte Con papel film en contacto ¿Sí? La crema pastelera está caliente Le ponemos papel film en contacto La sacamos de la olla por supuesto Y dejamos que entibie Luego vamos a conservar en frío Hasta usar Por otro lado Vamos a hacer un puré De dulce de membrillo Dulce de membrillo 250 gramos Que vamos a poner en un bowl En cuadraditos Y le vamos a agregar Agua caliente Un poco Y lo vamos a agregar De a poquito Vamos a ir haciendo Un puré Con un pizza papas Cuesta un poquito Pero van a ver Que enseguida se hace Fíjense como va saliendo Y una vez que ya esté Bastante pisado Hacen la última pisada Del puré Con un tenedor Para que sea más práctico Y ustedes puedan ver Que quedó bien bien Desecho ese dulce Y ahora nos queda Reservar Hasta usar Bueno Vamos a ir preparando Una placa de horno Que primero La vamos a enmantecar Una o dos placas Depende del tamaño De las placas de horno Que vos tengas La enmantecamos muy bien Puede ser manteca Puede ser margarina Y la dejamos a un costado Traemos la masa Que ya duplicó su volumen Ya estuvo un rato Leudando Y lo que vamos a hacer es Desgasificarla un poquito Le vamos a sacar Todo ese gas Que generó la fermentación De la levadura Y vamos a hacer Un cilindro O un chorizo Con la masa Esto nos va a perder Poder dividirla En secciones Que pesen aproximadamente Unos 48 a 50 gramos Van a salir 18 bollos parejos Que los pueden hacer A ojo O pueden ir pesando 18 bollos Entre 48 50 52 gramos Para que sean parejas Y así tenemos Una buena cocción Una vez que ya Tenemos todos Los bollitos Bien divididos Y separados Vamos a comenzar A bollar Agarramos Uno de las porciones Hacemos estos movimientos La idea es que nos quede Un cierre Que va a quedar Boca abajo Fíjense Si quieren Lo cierran así Lo bollan Un cachito más Y ya está listo El primer bollito Nuestra primer Futura factura Así que ahora Vamos a bollar Algunos más De hecho Vamos a bollar Todas estas porciones De masa Que tenemos Y una vez que ya Tenemos las porciones Listas Las vamos a dejar Que descansen Porque en un ratito Las aplastamos Y les ponemos Los dulces Así que que descansen Un rato Ya descansaron La masa está Mucho más dócil La masa No ejerce resistencia Fíjense que podemos Estirar Los bollitos Lo más tranqui Que están Súper tiernos Eso porque Los dejamos descansar Así que una vez Que ya aplastamos Bien Todos los bollitos Que hicimos Un buen hueco Vamos a ir poniendo Los dulces Y la crema Voy a hacer Algunas con crema Pastelera Como estas Voy a hacer Otras con dulce De membrillo Lo único que hice Acá es La crema pastelera Y el dulce De membrillo Que hicimos Los puse En mangas De pastelería Voy a hacer Estas De pastelera Y dulce De leche Voy a hacer Estas De pastelera Y dulce De membrillo Y esas son Todas las combinaciones Que voy a hacer ¿Vos qué combinaciones Harías? Dejamos que leuden 30 minutos Y después Al horno Ya leudaron Así que vamos A retirar El papel film No se olviden De dejarme Un comentario Acá abajo De qué combinación De dulces Harían En estas facturas Una vez Que ya Están listas Les sacamos El film Las vamos A pincelar Con un huevo Batido Fíjense Las pincelamos Así Esto es Para que salgan Bien doraditas Y lindas Del horno Se van a dorar Un montón Durante el horneado Y una vez Que ya tenemos Todas las facturas Pinceladas Se van a ir Un horno Precalentado 180 grados Centígrados O un horno Medio Temperatura media Y vamos a cocinar Hasta que estén Bien doradas Estas facturas Ya salieron Las facturas Del horno Miren lo que son Y acá Atentos El dulce De leche Se pone Una vez Que la factura Sale del horno Yo me enteré Después Pero les digo El tip Ahora Y otra cosa Que vamos a hacer Es pincelarlas Con almíbar Este es un almíbar Clásico Que mientras Lo voy aplicando Les cuento Que lo hice Con Misma cantidad De azúcar Y de agua Los puse En este jarrito Y los dejé Hervir Unos 3 minutos Apagamos El fuego Y ya está listo El almíbar Para utilizar Después de pincelar Con almíbar Agreguen azúcar Y ya están listas Estas facturas Miren lo que es Esta factura 100% casera Miren A ver No No compran Más factura No compran Más factura Miren lo que es Esto Miren lo que es Esta factura No es Hojaldrada Por lo tanto No es como Re crocante Es más bien Esponjosita Pero es Está muy rica Voy a comer Otro pedazo Creo que me la termino Los dulces Pueden usar El que a ustedes Más les guste Las combinaciones Pueden hacer Las que quieran Crema pastelera Rodajitas de manzana Dulce de membrillo Rodajitas de pera Crema pastelera Cerezas Crema pastelera Mermelada De frutos rojos Opciones Un montón Crema pastelera Y cuando la saco Del horno La pincelo Con el almíbar Y le pongo Coco rallado Y líneas de chocolate O sea Hay una Hay una cantidad Enorme De combinaciones De sabores Que pueden hacer Así que Vayan a la panadería De su barrio Y esta vez No compren Facturas Vayan Y vean Como están hechas ¿No? Es decir Que sabores Tienen combinados Que mezcla Puedo hacer Porque quizás No se nos ocurre A veces Que ponerle La factura O como hacerla Yo les doy Estas ideas Que les compartí Y ustedes vayan Y roben ideas De la panadería Y hagan sus propias Facturas 18 facturas Rendidora La receta Y son riquísimas Les aseguro Que son muy Pero muy Ricas Espero que les haya gustado Esta receta De facturas 18 facturas Que son Excelentes Preparen esta receta Y cuéntenme Cómo les salen Espero que les haya gustado Esta receta De facturas Económicas Y fáciles Si las preparás Mándame Las fotitos Acá tenés Los ingredientes Hacé captura De pantalla No olvides Suscribirte A mi canal Si este video Te gustó Dale me gusta Y compartilo Con un amigo Muchas gracias Nos vemos la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!